No estás pasando, horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y sé que siempre igual Voy a sacarte del nivel de gastar Sábado 8, empezamos a estar A bailar o a durar y que te va a visitar Te prometo invitar que muchas veces más Todo el tiempo a durar y para re-re-lajar Me estás pasando, horrible depresión Estás muy tensa, perdiste la razón Los días pasan y sé que siempre igual Voy a sacarte del nivel de gastar Este sábado a la noche que te vas a buscar A bailar o a durar y que te va a visitar Te prometo invitar que muchas veces más Todo el tiempo a durar y para re-re-lajar A bailar o a durar y que te va a visitar A bailar o a durar y que te va a visitar A bailar o a durar y que te va a visitar A bailar o a durar y que te va a visitar A bailar o a durar y que te va a visitar